32 alumnos de Salmerina afrontan desde mañana la selectividad. Los alumnos de secundaria de adultos podrán estudiar en el Instituto Salmerina de forma semipresencial. Manuel Cabrera Jiménez publica un libro sobre su familia. Todo dispuesto para que comience el programa Verano Deportivo. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Chipiona, Elvira Jiménez, ha anunciado hoy que esta semana se va a firmar definitivamente el contrato con la empresa a la que ha sido adjudicada la realización de la auditoría de las cuentas municipales de los dos mandatos anteriores, ocho años en los que el Partido Socialista estuvo al frente del gobierno municipal. La delegada ha precisado que así se cumple con una promesa electoral y se estudiarán las irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada previamente. Elvira Jiménez también ha informado a la ciudadanía que esta semana el Ayuntamiento ha recibido una sentencia judicial que le condena a pagar casi un millón de euros, 793.825 euros además de los intereses de demora por el impago a la empresa ECMASA de las obras del Corredor Verde. Pues el 25 de julio del año 2006, al Ayuntamiento de Chipiona la Consejería de Turismo nos declara como municipio turístico. El 25 de enero del año 2008, la Consejería de Turismo aprueba una partida presupuestaria de esta declaración por valor de 772.861 euros. Esta cantidad de dinero que recibe el Ayuntamiento de Chipiona, el Partido Socialista y el anterior concejal de turismo decide invertir este dinero en lo que conocemos como el Corredor Verde del Litoral. Y enseño esta foto porque es muy significativa, porque durante mucho tiempo el Partido Socialista ha estado haciendo halago de esta obra, de la cual quiero decir que el Partido Popular también está de acuerdo. Es más, en el periódico que anteriormente teníamos se hablaba de Chipiona Sostenible. Dicen lo que son las pasarelas de madera en lo que el Partido Socialista. El Partido Popular, como es normal, estaba de acuerdo en que se invirtiera este dinero, porque sí que es verdad que a la zona de la laguna o a este Corredor Verde, lo que ha dotado a aquella zona es de un prestigio y de una calidad sostenible que actualmente la zona de Chipiona carecía. Pero lo más sorprendente de todo esto es que el Ayuntamiento de Chipiona, es decir, el Partido Socialista en la anterior legislatura, en agosto del año 2008 recibe estos 800.000 euros. Y lo más sorprendente es que no sabemos en qué se ha gastado el dinero. Por eso he comentado anteriormente que venía con la acción lo de la Auditoría, porque en la Auditoría estudiaremos y analizaremos en qué se invirtió ese dinero. Como decía, el Ayuntamiento de Chipiona recibe esos 800.000 euros que el Partido Socialista decide invertirlo en ese Corredor Verde, pero lo más curioso y sorprendente es que el Partido Socialista no le paga a la empresa, a la empresa adjudicataria que es Exmasa, que es una empresa de la Junta de Andalucía. La delegada ha explicado que esta actuación va a tener una serie de consecuencias muy graves para las arcas y también para la gestión municipal. Al no pagar esa obra y al recibir el dinero, la empresa decide acudir a los tribunales y nos interpone un recurso contencioso administrativo. Y el viernes pasado nos llegó la resolución, donde en esta resolución se nos dice al Ayuntamiento de Chipiona que se nos condena a pagar 793.825 euros a la Agencia de Medio Ambiente con los intereses calculados desde el momento en el que se realizó la obra. Por ello, quiero comunicar a todos los chipioneros que estamos cansados los miembros de este equipo de Gobierno en que el Partido Socialista continuamente esté en la televisión diciendo o saque panfletos comunicando a todos los ciudadanos que el Partido Popular no hace nada, que el Partido Popular no gestiona, que el Partido Popular no ejecuta. A mí me gustaría que el Partido Socialista le explicara a los ciudadanos que si este millón de euros a los que nos han condenado y que ahora todos los chipioneros tenemos que hacer frente, imagínense ustedes, todos los chipioneros, cuántas obras no ejecutaremos, cuántas plazas no rehabilitaremos, cuántas calles no asfaltaríamos o incluso cuánto empleo no daríamos en el Ayuntamiento de Chipiona. Y me gustaría que el Partido Socialista lo explicara, porque ya está bien. Ya está bien de tanto estar continuamente diciendo que el Partido Popular no hace nada. Pero si realmente ellos lo único que han hecho es, aparte de dejarnos una deuda de 60 millones de euros, lo único que está recibiendo este equipo de Gobierno son reintegro de subvenciones de la Junta de Andalucía por rehabilitación de vivienda, reintegro de subvenciones por no pagar a la Junta de Andalucía cualquier subvención que recibimos. Estamos recibiendo continuamente comunicados de que nos van a quitar la vía verde nos van a quitar la vía verde por el simple hecho de que la anterior corporación del Partido Socialista llegó a un acuerdo y no pagó, no pagó el contrato de alquiler que teníamos con la vía verde. La delegada ha finalizado diciendo que el Partido Popular está de acuerdo con el corredor verde, pero le hubiera gustado que el dinero que llegó de la Junta de Andalucía se hubiera invertido correctamente, porque el actual equipo de Gobierno le está dando a cada subvención el fin para el que fue solicitado. ¡Gracias! El próximo miércoles 27 se harán públicas las notas a partir de las 10 de la mañana. Desde ese momento, los estudiantes interesados podrán saber sus calificaciones a través de la web de la Universidad Gaitana, uca.es, y de haber aprobado podrán concurrir a la fase de preinscripción. El plazo para la solicitud de plaza comenzará el 28 de junio y concluirá el 5 de julio. El Instituto de Enseñanza Secundaria Salmedina ha informado que este año también contará con un grupo semipresencial para las personas que quieran recibir el nivel 2 de enseñanza secundaria de adultos. El centro contará este año con dos grupos presenciales con un total de 70 plazas, y como novedad, un grupo semipresencial con 60 vacantes con 8 horas semanales de asistencia y seguimiento a través de Internet. Los interesados pueden presentar la solicitud de admisión en la Secretaría del Instituto Salmedina hasta el lunes 25 de junio. La publicación literaria se está haciendo cada vez más habitual en la localidad, algo que es una buena noticia. Las nuevas tecnologías han puesto al alcance de todos lo que antes estaba solo permitido a unos pocos. Este fin de semana ha vuelto a presentarse un libro de un vecino de la población, Manuel Cabrera Jiménez, que recoge con datos y fotografías la historia de los Cabrera. A lo largo y ancho de las páginas encontraremos muchas historias y anécdotas de los Cabrera, y de sus antepasados, y puede que alguna de ellas te rocen. Este libro está lleno de fotos y detalles que se adentran en el mundo de la helárdica, de los apellidos relacionados con los Cabrera, como son los Jiménez, los Ramírez, los Pinto, los Romero, los Guerreros, los San José, los Trastamara, los Rivera, los Enrique, los Moncada o los Fernández. Este libro tiene multitud de fotos de Sipiona, de Borno, de Rota y también de sus personajes, y eso es importante. Gracias por acompañarme a la presentación de este mi libro. La verdad es que me parece que estoy soñando. El encontrarme en este lugar tan bonito e importante, y en este acto que yo nunca me podría haber imaginado, y más la presentación de mi libro y acompañado de tantas personas importantes. A la presentación asistió la delegada de Cultura, Davina Valdés, que glosó la trayectoria vital del autor. Este libro, Los Cabreras, sus pueblos, sus gente y sus parientes, nos cuenta la historia de su apellido, en este caso Cabrera, y algunas aventuras y anécdotas. Sin más, voy a dar comienzo a la lectura de una pequeña biografía que el mismo libro recoge. Manuel Cabrera Gemene, nacido en Borno en enero de 1946. Empresario de hostelería en su etapa adulta y muy vinculado a las labores del campo en su juventud. Vivió en Borno, Málaga, Sevilla, San Celoni y Chipiona. Es un amante de las tradiciones culturales de sus dos localidades más arraigadas, como son Chipiona y Borno, o como se decía, con los reyes católicos, tanto monta, monta tanto. Casado con una chipionera, Antonia San José López, tienen cuatro hijos, Rosario, Manuel, Agustín y Juan Antonio. Esta es su primera incursión en la literatura biográfica, y no descarta que repita la experiencia, pues disfrutó con la búsqueda de recopilación, y más al volver a leerlo, para plasmarlo en estas páginas. El pasado viernes nos dejó la segunda sesión de fines de curso en los colegios de la localidad. Actividades que este año se prolongan a lo largo de tres semanas. En esta ocasión le tocó el turno a los colegios Maestro Manuela Parcero y Argonautas. Música Música El próximo jueves tendrá lugar el fin de curso del Colegio Lapachar y el viernes se llevarán a cabo los de Cristo de las Misericordias y Virgen de Regla. Con el nombre Verano Deportivo, la Delegación Municipal de Deportes va a ofrecer durante la temporada estival que acaba de comenzar, un amplio programa de actividades regulares, eventos, así como diferentes torneos que se celebrarán en las instalaciones deportivas. El delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, ha explicado que se pretende ofrecer todo tipo de actividades deportivas, ya que es un periodo en el que la demanda se incrementa notablemente, tanto entre la población local como entre quienes nos visitan. Para ello, Deportes ha planificado un horario de apertura al público de las instalaciones deportivas de lunes a domingo. Agustín Lorenzo ha agradecido a clubes, escuelas deportivas, colectivos, empresas y patrocinadores su colaboración con la Delegación de Deportes, absolutamente imprescindible para la puesta en marcha de eventos y torneos que este año van desde campeonatos de España hasta un gran programa de eventos populares en los que prima la participación. No faltarán los deportes náuticos ni los deportes de playa tan característicos de estas fechas. El delegado de Deportes también ha valorado la labor que áreas municipales como Servicio, Seguridad, Turismo, Playas, Juventud, Comunicación, Policía Local o Protección Civil, así como Guardia Civil, desarrollan para que el programa Verano Deportivo sea una realidad. ¡Suscríbete al canal! 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 a llantas, desagrasante especial. Primero lavado, segundo aclarado y tercero abrillantado con agua motizada. En Chipiona, en la avenida de la Diputación sin número, estación de servicio Nuestra Señora de Reglas, en Jerez, Monte Alto, carretera nacional cuarta, kilómetro 631,8 y también en Guadalcacín. Previsión del tiempo para mañana, máxima de 28 grados, mínima de 19, con viento suroeste de 20 kilómetros hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente media noche 0,75, mediodía 0,76. Piamar 3,58, 4,13 y Bajamar 9,51 y 10,22. Farmacia de Guardia Sánchez Castro, la avenida de Madrid 44. Exposición de esculturas de Jesús Benítez. Se inaugura el viernes 15 de junio en la Sala de Exposiciones del Chusco y se puede visitar hasta el día 25 de junio. Exposición itinerante capítulo a capítulo, hasta el 22 de junio en la Biblioteca Pública. Exposición Cabalgata de Carrabal 2012, hasta el 24 de junio. ¡Gracias!